En este video aprenderemos a usar el campo de selección dentro del formulario, entonces daremos clic en el formulario, damos clic en editar campos y como ya vimos en este botón azul damos clic para añadir una nueva sección, damos clic y seleccionamos campo de selección. Entonces se nos va a crear una nueva sección para nuestro formulario, entonces recordemos que para editarlo damos clic en el botón del lápiz y nos despliega su menú, en este caso nos va a pedir una descripción corta para este campo, por ejemplo en este caso que es un sitio de vacaciones. Por ejemplo y en las opciones nos va a pedir un listado de las opciones para mostrar y tenemos que poner una en cada renglón, por ejemplo. Lo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, sigamos.